Mucha atención, estas son noticias desalentadoras del COVID-19 en la ciudad de Tuluá. Estos datos estadísticos son cortesía de RCN Tuluá. Durante los últimos ocho días, el aumento en los casos de COVID-19 han aumentado notoriamente. Estas cifras del jueves con 32, el viernes con 39, el sábado con 32 y este domingo son 149 casos. Sumando los ocho días llega a 281 contagios. Algo grave está pasando en el municipio con las autoridades de control.